Empezamos de una en la noche de rap Fuimos pa'l jacuzzi en la no tempestad Bailamos y gozamos pa' toda la eternidad Y eso nunca se va a acabar Empezamos de una en la noche de rap Fuimos pa'l jacuzzi en la no tempestad Bailamos y gozamos pa' toda la eternidad Y eso nunca se va a acabar Desde el suelo hasta el cielo Con un solo vuelo Te muestro mi anhelo Soy el trapero en duelo Ritmo sincero Corazón de acero Sigo en el centero Soy el pionero En cada anero Yo renazco entero Entre luces y sombras Mi bono se esconde En cada acorde El mundo responde Y mi alma bondea Donde el rap se expande Desde el suelo hasta el cielo Con un solo vuelo Te muestro mi anhelo Soy el rapero en duelo Ritmo sincero Corazón de acero Sigo en el sendero Soy el pionero En cada anero Yo renazco entero Entre luces y sombras Mi bono se esconde En cada acorde El mundo responde Y mi alma bondea Donde el rap se expande Yeah, 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 yeah Música Música